Hoy ya se fue, aquel instante se quedó Lejos de aquí, cerca del sol, hoy no se ha ido Y se llevó, el insondable porvenir Se abandonó, con tanto amor Lo que no tuvo, pero se fue Un día más, un día que no volverá Junto a su adiós, sin regresar Ya nunca más Se refugió, en el asombro del saber Porque la dicha de espantar Es duradera Pero se fue Un día más Un día que no volverá Junto a su adiós, sin regresar Ya nunca más Ya nunca más Pero se fue Un día más Un día que no volverá Junto a su adiós, sin regresar Ya nunca más Ya nunca más No volverá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!